Políticos españoles tratan de ignorantes y analfabetos a los mexicanos, al menos así se lo dijeron a Claudia Schenbaum, que tiene unas opiniones que comparten muchos mexicanos. Por lo cual cualquiera que comparta la opinión de Claudia Schenbaum en este contexto, pues así creen que somos. Vamos a escuchar las declaraciones de un diputado de The Vox. Nosotros no fuimos los malos de la película. No tenemos que pedir perdón, que jamás vamos a pedir perdón por nada, ni mucho menos por hacer las cosas bien. Nosotros fuimos los buenos. Ya está. O sea, ellos fueron los buenos y los otros los malos. Y ya está. ¿Para qué tener en cuenta lo que tiene que decir México sobre su historia? ¿Para qué tenerlo en cuenta? Ya está. Nosotros buenos y ellos malos. Porque claro, como la historia la escriben los que ganan, pues hay que creerse todo lo que dice la documentación del país que gana en una guerra. Pues no debería ser así. El representante de Vox dijo, la nueva presidenta de México, Claudia Schenbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Será una parte de los españoles la que no ha pedido perdón, porque otras sí. Y eso lo podéis ver en varios vídeos en mi canal. Como otros políticos, sí que han pedido perdón y han defendido a México. Pero miren esto. Y mucho menos por hacer las cosas bien. Frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Como dice la presidenta de México, a la que yo hace un momento he llamado analfabeta e ignorante, porque una de dos, pues analfabeta e ignorante o nos está tomando el pelo a todos y nos quiere romper las relaciones con España. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó, incluso así, aquí en México. No, hubo matanzas. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos. Es que ni siquiera tienen un discurso en el que dicen que se cometieron atrocidades, pero luego en el paso del tiempo, pues, pues todo mejoró. No, es que directamente son muy buenos ellos y los mexicanos son muy malos. Porque claro, así lo dicen los historiadores del país que conquistó, ¿no? Como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante por la presidenta de México, que habíamos ido allí a exterminar las grandes civilizaciones. ¿Cuál? La de los equipos humanos que se sacaban el corazón, la de que se comían a los niños, la de las absolutas atrocidades que se cometían. Es decir, que nosotros fuimos los buenos. Ya va siendo hora de cambiar ese relato victimista, este relato absurdo. Nosotros fuimos los buenos. México, en fin, todos los países que hay hoy en Hispanoamérica son lo que son, la parte buena de lo que tienen, gracias a España. Y así te resumen cómo fueron todas las civilizaciones antiguas mexicanas. Muy malas, muy malas, todo lo hacían mal. Es una justificación absurda y totalmente autoritaria. Como si de una película de cine se tratara. Nosotros somos muy buenos y los otros son muy malos. ¿Qué tienen que decir los mexicanos? ¿Qué tienen que decir los historiadores mexicanos? ¿Qué tienen que decir los descendientes de las familias nativas de México? ¿Qué pasa? ¿Que no importa? Lo digo así categóricamente. Y las cosas malas, como se ha comentado antes, como por ejemplo el narco o la corrupción, no tiene nada que ver con España. Resumen. Todo lo bueno que le ha pasado a México es gracias a España. Todo lo malo que le ha pasado a México es culpa de México. Ah, por cierto, aquí en España hay corrupción, ¿eh? Ha habido corrupción, hay corrupción y en los pueblos y en ayuntamientos temen a corrupción y quizá no tengamos narcos como se les conoce, pero... ¡Ojito Galicia, que es un coladero, nenes! Y el sur también. Bueno, a ver, que si rasco hasta en el Mediterráneo, que es por donde yo vivo. Pasan cositas, sí. Pasan, pasan, pasan. Y ahora vamos a ver unas declaraciones del presidente de Vox, candidato a las elecciones presidenciales españolas. A ver qué dice. Qué orgullo. Ni un paso atrás. Nosotros no pedimos perdón a los progres. Sentimos orgullo de nuestra historia. Sentimos... En su visión, las víctimas son ellos y así empieza el discurso. Un discurso preparado para ser victimista y luego recalcar qué sorprendentes somos porque mienten sobre nosotros, porque nos atacan y nosotros sacamos valor. Es orgullo de nuestros mayores. Y no es un orgullo falsario. Es un orgullo que se sostiene con nuestra propia historia, con los mejores datos históricos. Sí, los datos históricos de los que ganaron. ¿Por qué no escucháis a México lo que tienen que decir los historiadores, su gente, sus descendientes? Con lo mejor que haya hecho ninguna nación en la historia de la humanidad. ¡Hala! ¡Hala! Este es el típico discurso político de somos los mejores del mundo y los demás son malos. Y cualquier cosa que digan de nosotros es porque son malos y nosotros somos buenos. Bueno, pues, en este discurso se dice que lo que hizo España por México es lo mejor que se ha hecho en la historia. En la historia del mundo. Y que todos eran súper buenos, sobre todo en aquella época. Claro, porque España conquistó medio mundo siendo unos buenazos. Y los demás países no. Los demás países conquistaban porque eran malos. Y España conquistaba porque eran muy buenos. Y lo mejor del mundo y de la historia y de todo. Y si un mexicano al que hemos conquistado tiene algo que decir, le cerramos la boquita. Ese es su discurso. Y entre otras cosas, por eso hoy podemos estar aquí con la cabeza alta. De lo que hicieron nuestros mayores. De lo que hicieron nuestros antepasados. De lo que hizo la mejor de nuestras reinas, Isabel la Católica. Hablando de reyes, cómo no. Qué orgullo sabernos herederos de los que descubrieron el nuevo mundo. De aquellos que pusieron fin al genocidio de los pueblos indígenas. De aquellos que inventaron el imperio solar español que era el imperio de los derechos humanos. De aquellos que dieron al mundo la mayor obra de hermandad universal que haya aportado ningún pueblo. No he podido enfadarme porque me ha entrado un poco de risa de ver un discurso que se nota que está tan preparado con un objetivo sin decir verdades. Pues ya está. Como te lo ha dicho tu líder de partido, no busques más información. Créete eso. Créete que eres el mejor. Y como te dicen que eres el mejor y te hace sentir el mejor, pues ves y votalos. Y ahora vamos a ver las declaraciones del rey de España sobre toda la polémica de la carta de Claudio Asenbaum y de por qué no fue invitado al acto presidencial de México. A ver qué dice. Recordaré solo, o además, a modo de síntesis, que la cultura es la piedra sobre la que se levanta nuestra hermandad. El elemento que realmente vertebra nuestra identidad. Y así lo concluimos en el encuentro llamado Repensar Iberoamérica construyendo el futuro, celebrado en Veracruz en el año 2014. Somos, los iberoamericanos, una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables por lo demás en tantos siglos de historia compartida. Pero siempre desde el respeto basado en la amistad. Si no hubiera dicho nada, hubiera dado el mismo resultado. No se ha mojado nada. No ha dado una opinión contrastada. Ha hablado de forma muy genérica. Es que hablar así y luego actuar de otra manera pues no le ve ningún sentido. Si no quiere pedir perdón, que por lo menos lo diga. Pero es que ni eso. Típico discurso político de te hago la 314 y no digo nada. Bien amigos, si os ha gustado este vídeo ya sabéis una suscripción que me ayudaría muchísimo de verdad que lo hace. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!